La segunda reunión que celebra el gobierno de Telde para tratar de consensuar el capítulo de gastos del presupuesto municipal para 2017, finalizó sin que los socios que integran la mayoría política que preside Carmen Hernández definiesen una propuesta pactada. La cita a la que asistieron en la Sala de Juntas de las Casas Consistoriales la primera mandataria municipal y los portavoces de Nueva Canarias, PSOE, Coalición Canaria y CCD, Celeste López, Alejandro Ramos, Pablo Rodríguez y Juan Martel, respectivamente, duró algo más de una hora y durante el debate de la propuesta de Economía y Hacienda, que plantea recortes de un 50% de las partidas de vías y obras, asesoría jurídica y presidencia, áreas todas ellas en manos del vicealcalde socialista Alejandro Ramos, hubo puntos de aproximación y desencuentros, por lo que los cuatro grupos se emplazaron para una próxima reunión la próxima semana. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha inaugurado este jueves 15 de diciembre el Cuarto Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, en el que se analiza y debate las tendencias del sector turístico. Acompañado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez y la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián. La necesidad de que se equiparen los resultados de materia turística con los resultados también a la hora de generar empleo, sobre todo en el sector juvenil, en el conjunto de la población, en este foro además, donde se habla de innovación, de investigación en torno al turismo, no tener en cuenta la gente mejor preparada, los jóvenes de las últimas generaciones. Ser capaces de poner en marcha la coordinación de la producción del conocimiento, la universidad, por otro lado, el destino de ese conocimiento, que no es más que la sociedad y en este caso implementado a través de la industria turística, la empresaria turística y por otro lado lo que somos las administraciones públicas en nuestra capacidad de gestionar lo público y en definitiva, el que esa reflexión se lleva a cabo dentro del marco del Foro Internacional de Maspalomas, pues lo que de alguna forma nos lleva a nosotros año tras año a poner en marcha este marco, poner en marcha este foro para conseguir de alguna forma el conocimiento, el conocimiento, pues sea capaz de traspasarse a la sociedad. Mercedes Roldos ha sido nombrada hoy viernes nueva delegada del gobierno en Canarias, en lugar de Enrique Hernández Bento. Según confirmaron anoche fuentes del Partido Popular y del gobierno central, Roldos cedió de baja ayer jueves como senadora, dejando así el escaño al que accedió en representación de la comunidad autónoma tras los comicios de 2015, en los que concurrió como candidata al Cabildo de Gran Canaria y diputada por esta isla. Desde las elecciones generales de junio se había especulado con el cambio en la delegación del gobierno, con Roldos en las quinielas iniciales para ese cargo. Pese a ello, Enrique Hernández Bento había mostrado en público y también en privado ante dirigentes nacionales del Partido Popular su deseo de mantenerse como delegado. El relevo se produce en el marco de un cambio en varias delegaciones del gobierno, buscando perfiles que se ajusten a la nueva etapa que se abre en un Partido Popular que ha de asumir la falta de mayoría absoluta y la colaboración con otras fuerzas políticas. Licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Bioquímica Clínica, Roldos atesora una dilatada experiencia política. Fue diputada por Gran Canaria en la quinta legislatura autonómica, repitió escaño en la siguiente legislatura y entre 2004 y 2007 fue parlamentaria por Las Palmas en el Congreso, con la portavocía Junta de Sanidad por el Partido Popular. Y entre 2007 y 2010 fue consejera de Sanidad del gobierno canario en el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Floris Pan, del Instituto José Arencivia Gil de Telde, solicita el cese fulminante del cargo que ocupa el profesor que dio pie a que un grupo de 23 alumnos del centro usase la misma aguja sin esterilizar para realizarse una prueba de glucemia en un taller sobre la diabetes. En declaraciones efectuadas al telde actualidad, José Luis Florido, presidente de Lampa, hace responsable de la situación originada al coordinador en el Cidado Instituto de la Red de Escuelas Promotoras de la Salud e insta a la Consejería de Educación del gobierno de Canarias a que le abra un expediente a este docente. El Lampa y sus representantes en el Consejo Escolar es culpan de lo sucedido al director del centro, Pedro Naranjo, quien ha asegurado públicamente que no tuvo conocimiento del hecho hasta el pasado viernes, jornada en la que pidió explicaciones a la profesora que estaba al cargo de la clase en la que se desarrolló el taller. Desde el instituto se ha querido restar importancia a los hechos porque, según han manifestado, no les ha pasado nada a los alumnos. Sin embargo, los padres quieren depurar responsabilidades y el Lampa se ha sumado a ello reclamando el cese fulminante del profesor coordinador en el centro del proyecto Red de Escuelas Promotoras de la Salud. La Consejería de Educación ya ha enviado a un inspector de zona para que elabore un informe, tras el que se tomarán las medidas oportunas. Un colectivo ciudadano ha constituido una plataforma de afectados por el cierre de la carretera Gran Canaria 200 entre la aldea y el risco. Exigen la reapertura inmediata de las comunicaciones con el norte de la isla y la responsabilidad patrimonial a la administración por las pérdidas económicas. Según informa en un comunicado, esta plataforma nace para defenderse de los actos de las distintas administraciones públicas que en ningún momento han valorado el daño que iban a causar a todo un pueblo, cerrando esta vía. Con el cierre hace 37 días de la Gran Canaria 200, la aldea está viviendo uno de los momentos más graves en su historia reciente. La plataforma explica que el cierre de esta vía por parte del cabildo de Gran Canaria ha dejado sin acceso los servicios básicos a los aproximadamente 8.000 habitantes que tiene la aldea. La plataforma ciudadana de afectados por el cierre de la Gran Canaria 200, la aldea El Risco, considera insuficientes los 250.000 euros anunciados el pasado martes por el cabildo de Gran Canaria para sufragar los sobrecostes que el cierre de la carretera de la aldea genera en la población. Ese dinero es la respuesta a una demanda de los afectados en la asamblea que esta plataforma realizó el día 7 de diciembre y que fue transmitida al alcalde de la aldea, Tomás Pérez. El Parlamento Europeo ha respaldado este martes la adhesión de Ecuador al Acuerdo de Libre Comercio, que sus vecinos Perú y Colombia tienen con el bloque comunitario desde hace varios años y que incluirá un mecanismo de protección para los productores europeos de plátanos, incluidos los canarios, si las importaciones de esta fruta superan una determinada cantidad de entrada en la Unión Europea al año. Según los cálculos de la Comisión Europea, los exportadores comunitarios se ahorrarán al menos 106 millones de euros anuales en aranceles, mientras que el beneficio para los ecuatorianos será de 250 millones aproximadamente. El consejero de Agricultura, Canadería, Pesca y Aguas dijo este miércoles que el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, los gobiernos de la Unión Europea y la Comisión para establecer un mecanismo de salvaguardia al plátano canario, una vez entre en vigor el tratado con Ecuador a partir del 1 de enero de 2017, es fruto del trabajo conjunto y del esfuerzo de muchas personas para que la producción europea de esta fruta no se vea gravemente perjudicada por la entrada de banana del principal país exportador del mundo. El texto del acuerdo contempla, entre otros aspectos, un sistema de alerta temprana cuando se alcance el 80% del volumen de activación, una mejora en la realización de estadísticas con la obligación de hacerlas públicas y una evaluación permanente del sistema y reuniones regulares con los Estados miembros y el sector. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nula la licencia concedida al Grupo Riu para tirar su hotel en el oasis de Más Palomas y construir otro nuevo en el mismo suelo, en un fallo que además reconoce que el palmeral existente en esos terrenos es reserva natural. Esta sentencia ratifica así la decisión que adoptó el año pasado el juzgado del contencioso administrativo número 3 de Las Palmas, que declaró nulo el permiso dorgado a Riu en 2013 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por albergar dudas respecto a que si parte de la parcela había quedado protegida por la Reserva Natural de las Turas de Más Palomas, algo que tanto el consistorio como el grupo hotelero rechazaban. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias resuelve esas dudas del juzgado de forma tajante, hasta el punto de que amplía los efectos de la primera sentencia y anula las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana de 1996, que hicieron posible esa operación al declarar urbano al palmeral que está anexo al Hotel Riu oasis de Más Palomas. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha comparado lo que decía expresamente la Ley de 1994 que creó la Reserva Natural de Más Palomas, sobre cuáles eran sus límites con la cartografía oficial que más tarde se publicó de ella, para concluir que se cometió un grosero y trascendente error que se ha repetido durante años en todos los instrumentos urbanísticos dictados para esa zona. The Good Company cierra ciclo con el último concierto del año que el Grupo Gran Canario ofrece hoy viernes en The Piper Club. La sala capitalina será escenario del fin del trayecto canario de Woldinger, un trabajo con varias vidas y tercer disco publicado el pasado año, que durante 2016 se activó nuevamente con la edición en vinilo y su distribución en el mercado peninsular y una gira por distintas ciudades a mediados de abril. La gimnasia musical Fruto de Woldinger aconseja encarar otras formas de cara al cuarto álbum del que aún no hay fecha, porque tampoco hay canciones para ello. La voz de The Good Company asegura que realmente ahora apetece trabajar en otros formatos, bajar a un plano más cotidiano y probar otras cosas. El idioma es caso aparte y en palabras de Ordoñez, con clara fijación por el inglés en el que se apoya para componer, es un buen momento para utilizar la potencia en las posibilidades que tiene el castellano de comunicar. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha llegado un principio de acuerdo con las entidades de gestión de derechos de autor y de propiedad intelectual sobre la implantación del nuevo modelo de compensación por copia privada. El Gobierno debe llevar a cabo un cambio normativo sobre este asunto en la Ley de Propiedad Intelectual para cumplir con la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, que declaró nulo el Real Decreto que regulaba el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado, tras la resolución unos meses antes del Tribunal de la Unión Europea que lo consideraba ilegal. En el nuevo canon por copia privada, la compensación a los autores formará parte del precio de los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, como por ejemplo un móvil o una memoria USB. No obstante, habrá excepciones en el pago para empresas y administraciones públicas y existirá la opción de pedir un reembolso para las personas físicas y jurídicas si demuestran el fin profesional de las copias que realicen. Según estas fuentes, las entidades siguen trabajando en cuestiones técnicas con el Gobierno y desean seguir negociando para buscar un modelo de compensación que se ajuste a la normativa europea, donde paga el que causa daño, en referencia a las copias privadas, y aseguran que será similar al que existía en nuestro país hasta el año 2011. El Teatro Guiniguada acoge hoy viernes 16 de diciembre a las 8 y media de la noche el último montaje de la compañía Clapso, La vida en Tetrabric, un monólogo que tiene como protagonista a la actriz canaria Leo Medina y está basado en un texto de Israel Reyes, también director de la pieza. Me llamo Leo Medina, soy actriz y tengo una relación estable con el INEN. Esta declaración de principios es el hilo conductor del recorrido vital de la protagonista, una actriz que nunca hizo caso a su madre y que nos muestra a través de la comedia las mil caras del teatro. Y el fin de semana será para los niños, ya que mañana sábado 17 y el domingo 18 habrá nada menos que cuatro funciones del musical infantil, el club secreto de los Diverlocuelos, con sesiones a las 12 y media del mediodía y a las 5 de la tarde en ambas jornadas. Se trata de un espectáculo en el que se invita al público a cantar canciones infantiles de toda la vida. Con la ayuda de los cuatro Diverlocuelos y una orquesta en directo, los niños escucharán temas del cancionero infantil que marcó a toda una generación. Tras ser proclamado campeón de Europa en el Gran Canaria Arena el pasado 2 de diciembre frente a James en Musalí, Ferino V cogió un avión con destino a Miami para acudir a la convención que organiza anualmente el Consejo Mundial de Boxeo, siendo este el acto que reúne a los mayores campeones pugilísticos del mundo. Ferino ya ha recibido varias propuestas para la defensa de su título continental. La más apetitosa le llega por parte del dos veces campeón del mundo Paul Maligani y la intención sería organizar el combate en Estados Unidos, algo totalmente novedoso y que necesitaría la aprobación del EBU porque nunca antes en la historia se ha disputado en tierras americanas. A falta de conocer las condiciones, esta sería la opción preferida del isleño, ya que el título adquiriría una repercusión mediática sin precedentes gracias al renombre del rival y al inmejorable escenario. Después de la intrascendente victoria del pasado miércoles del Herbalife ante el Aerodrón en la Eurocopa, los pupilos de Luis Casimiro ya piensan en el trascendental compromiso liguero del próximo domingo ante el colista Manresa. Un duelo que tendrá que acometer con las bajas casi seguras de dos de sus interiores, ya que Planín y Aguilar tampoco pudieron entrenarse ayer y tienen muy complicada su participación en el importante partido que el equipo Gran Canario disputará ante el conjunto barcelonés. A los claretianos les tocará visitar el Nou Congos para enfrentarse al hasta ahora peor equipo de la ACB, y es que el cuadro que dirige Yvonne Navarro se encuentra en lo más hondo de la clasificación, con solo una victoria en su haber. El panorama se presenta alentador por el mal momento del rival, pero el Gran Can no debe fiarse. Ganar se antoja imprescindible para que la concesión del octavo opuesto que da acceso a la Copa del Rey no se complique todavía más. Los amarillos se encuentran en la novena posición, empatados con seis triunfos con el Bilbao Basket, pero el conjunto vasco cuenta con un partido menos. Esto obliga a no fallar en los cuatro partidos que restan de la primera vuelta, si los claretianos quieren estar un año más entre los mejores del país. La Unión Deportiva Las Palmas tiene varias negociaciones avanzadas para el mercado de invierno. Así lo anunció Miguel Ángel Ramírez en la mañana de este miércoles durante la entrega de juguetes a la Casa de Galicia. No se quiso confirmar los nombres por los que se le cuestionó, ni sobre Gabriel Barbosa, Gaby Gol, ni sobre Yese Rodríguez. En este sentido, acerca de la posición de incorporar a Yese Rodríguez, contestó que el delantero Gran Canario juega en otra liga y tiene un caché importantísimo lejos de nuestro alcance económico, por lo cual sería un jugador que vendría a la Unión Deportiva vía sesión. Estas incorporaciones tienen que llegar acompañadas de salidas, pero Ramírez también evitó dar nombres, ya que hasta que no empiece el mercado, que es en enero, no pueden iniciar esas salidas. Los cielos nubosos y las lluvias débiles predominarán hoy en Canarias, en una jornada con temperaturas sin cambios y viento de componente norte. En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5, marejada localmente fuerte marejada en el extremo sureste y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. ¡Gracias!